¡Enfrentarán a un ejército que se asume como invencible! Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. ¡Mexicanos guerreros! Pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes, pero sobre todo somos libres. ¡Y los libres no conocen el miedo! ¡Van a respetar el águila mexicana! ¡Y van a mirar esta bandera hacia arriba! ¡Y hundidos en su sangre! ¡Viva México! ¡Pero ¡Viva México Libre! ¡Verdes, blanco, rojo, hasta!